La polémica y creciente judicialización de los proyectos energéticos y el rechazo de las comunidades parece no ser un obstáculo para los inversionistas. Por estos días el Comité de Inversiones Extranjeras está organizando un evento con 110 empresas foráneas en Santiago. A todos los une el deseo de invertir en el país. Lo llamativo es que 12 de esas empresas están interesadas en el sector energético. Sin duda sigue siendo una atractiva inversión en Chile y por varias razones. Primero por el crecimiento que Chile muestra, por tanto hay una necesidad de energía. Segundo por el precio que la energía tiene en Chile, digamos, sigue siendo un negocio bastante importante. Y tercero no debería por qué tenerle miedo a todos estos problemas de judicialización. Porque si ustedes se dan cuenta, los temas de las consultas a las comunidades indígenas, los temas ambientales, son problemas que suceden en todos los países. Pero al parecer en Chile recién se está aprendiendo. Como sea, el negocio ahora se dirige más a las energías renovables no convencionales. Empresas provenientes de China, Corea, Alemania, España y hasta Polonia tienen algún interés en proyectos fotovoltaicos y de energía eólica. El tipo de fotovoltaico que hemos visto es efectivamente hacia las consecuencias de los proyectos de energías tradicionales. Por lo tanto, también hay una esperanza de que estos proyectos de energía renovable tengan mucho menos problemas. En el sentido de que sus efectos en el ambiente y en las comunidades en donde se insertan sean mucho menores que una, por ejemplo, una central de carbón. El problema entonces no estaría en el atractivo de inversión. Quienes conocen el negocio aseguran que lo difícil no es llegar, sino que mantenerse en pie. Es muy, muy, muy rentable. Y teóricamente también una legislación muy abierta, no tiene barreras de entrada teóricas y por lo tanto es el paraíso. Pero cuando llegan acá y empezamos a ver la realidad de las barreras de entrada burocrática, de competencia, el tema es distinto. Algunos perseveran y siguen todavía y otros ya se fueron. Habrá que ver cuántos de los 12 proyectos en carpeta del Comité de Inversiones se concretan. Más aún si se considera que cada uno podría desembolsar una suma cercana a los 500 millones de dólares por proyecto. Pablo Mura, CNN Chile.